Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludos cordiales a todos ustedes amables televidentes. Como siempre estamos aquí juntos a través de la televisión y a través de la radio. Esto es Díganos Usted, el programa que une a la República Dominicana desde el canal de los campeones Luna TV, canal 53, llegando hasta todos ustedes por medio de las distintas prestadoras de telecable en toda la República Dominicana, invitándoles como siempre a seguirnos, a buscarnos en nuestra presencia o por medio de nuestra presencia en la red global del Internet. Este humilde servidor de ustedes, acompañándoles como siempre desde las 12 y 5 minutos al mediodía, tan pronto culmina la lotería la primera, para poder ofrecer a todos ustedes, compartir las principales informaciones del día y permitir sobre todo que ustedes también sean parte de la información y de la opinión. Les invito a buscar nuestra presencia en la red global del Internet, nuestro portal informativo, el portal de los campeones, lo encuentran en la dirección de Internet www.lunatv.do. Además de estar informados y actualizados, pueden ver, escuchar y compartir nuestra programación de 24 horas desde www.lunatv.do. No lo olviden, ese es el portal de los campeones para estar informados y actualizados y sobre todo dar la oportunidad a otros dominicanos si comparten la dirección de nuestro portal para que también puedan estar con nosotros. Les invito a buscar nuestra presencia también en redes sociales, no dejen de buscar LUNATV Canal 53 en Facebook, en la red X anteriormente llamada Twitter, también en TikTok y en Instagram. No dejen de buscar a LUNATV Canal 53, seguirnos y así nosotros podremos seguirlos a ustedes y ofrecer la oportunidad para que puedan también interactuar con los distintos talentos del canal y expresarse con libertad en las cajas de comentarios de nuestras cuentas de redes sociales. Invitados también a buscarnos en YouTube, no olviden que en YouTube tenemos presencia por medio de nuestro canal principal, nuestro canal primario que es LUNATV Canal 53, el cual publica nuestra programación segmentada por temas, pero también tenemos a la disposición de todos ustedes en este mismo instante la transmisión de nuestro programa en directo, en tiempo cuasi real, en HD, en LUNATV en vivo. Eso es en YouTube, LUNATV en vivo, transmitiendo ahora mismo nuestro programa Dígame Usted. Quiero invitarles también a seguirnos de manera personal, de manera directa en nuestra cuenta de Instagram. Nuestra cuenta de Instagram, que es la red social de Internet, en la cual yo tengo más presencia, aunque lógicamente también estamos en Facebook y en Twitter, pero les invito a seguirme de manera personal, de manera directa en la cuenta de Instagram, arroba carlosbenoitopinion, arroba carlosbenoitopinion, arroba carlosbenoitopinion ahí en pantalla para aquellos amigos nuestros televidentes que deseen seguirnos y también interactuar con nosotros, pues estamos en arroba carlosbenoitopinion. No olvido los amigos de la radio, nuestros radio oyentes que en este mismo instante nos siguen, nos escuchan a través de Radio Nacional, Radio Nacional 1380 AM, la radio que cubre todo el Cibao con la mejor señal, el mejor sonido, 1380 kilohertz en amplitud modulada Radio Nacional para todo el Cibao, transmitiendo en este mismo instante a todos ustedes amables radio oyentes quienes nos sintonizan a través de la radio por Radio Nacional, les invito a reportar su sintonía desde cualquier parte, tanto de Santiago como desde otras comunidades, otras ciudades, otras provincias del Cibao donde nos escuchen a través de las líneas telefónicas de nuestro canal Luna TV, canal 53, desde donde se origina nuestro programa. Disponibles desde ahora, por cierto, dos números telefónicos que son el 809-226-3353, número tradicional de línea del canal, y nuestro número directo con WhatsApp, también hay en pantalla que es el 829-631-8822. República Dominicana, es hora de Dígame Usted, el programa que al mediodía nos une. Mire, señores, quiero agradecer la invitación a la participación a un interesantísimo curso de puntillismo, aquellos que conocen el arte del puntillismo, que, bueno, pues consiste en adornar, crear obras visuales con puntos dibujados, también aplicación de pequeñeces sobre distintas superficies. Entonces, bueno, pues hay un curso de puntillismo muy, muy próximo aquí, precisamente en Gurabo. Tenemos la invitación, vamos a ver la imagen de esta invitación. Esto es en septiembre, dentro de algo más de una semana, casi dentro de dos semanas. Aquellos interesados en aprender la artística técnica del puntillismo pueden aprovechar este curso en septiembre. Sábados 7 y 14 de septiembre, desde las 2 de la tarde. Taller, bueno, ahora con este monitor tal lejos no puedo leer. Es en Gurabo, en Gurabo, Santiago. Bello, dime cómo se llama el club. Calle 11 de Gurabo, taller El Arte Sano, ¿verdad? El Arte Sano, incluye los materiales y el precio, 2,800 pesos por los dos sábados completos. Qué gracioso. Yo que no veo bien y pongo al medio que ve peor. Así, mira, por favor, el número telefónico son dos. Vía WhatsApp, 809-757-0661, ¿verdad? Y el otro es 829-585-3070. Estoy repitiendo los números telefónicos para que ellos, quédate ahí para que me digas los números de nuevo, que si no, no veo. Los números son 809-757-0661 y el 829-585-3070. Así que ya lo saben, este es el curso de puntillismo que se llevará a cabo los dos primeros sábados de septiembre en el Arte Sano de Gurabo. También tenemos otra invitación, es un anuncio como noticia, pero al ser una persona de tanta confianza nuestra como es el licenciado José Díaz, actual presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios del país, de la República Dominicana, José Díaz, FENACER, una institución que agrupa, bueno, pues, la casi totalidad de negocios que se dedican a la venta de, por ejemplo, colmados, ventorrillos, ese tipo de cosas, supermercados y todo esto son miembros de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Entonces, José Díaz, presidente de dicha entidad a nivel nacional, tiene ya en la práctica, no es una idea, de hecho, aquí en Santiago recordamos que en uno de los más icónicos colmados del sector tan tradicional aquí como lo es aquí los pepines, en un colmado de los pepines, se lanzó el programa Colmado Seguro, pues, justamente, José Díaz, como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, ha llegado a un acuerdo interinstitucional con el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, el Infotep. Así que, Infotep y FENACER están anunciando el lanzamiento del programa de gestión integral para colmados seguro. Atención a la importancia de esto. Ahí está José Díaz. Oiga bien, el programa se llama Gestión Integral para Colmado Seguro, en apoyo al sector de los colmaderos que distribuyen nada menos que el 72% de los alimentos al pueblo dominicano. Esta actividad a la que está invitado incluso el señor presidente de la República, don Luis Sabinader, será mañana. Se llevará a cabo mañana 28 de agosto, mañana miércoles 28 de agosto, en el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo, Antiguo Hotel Lina, desde las 10 de la mañana. Este acto, o en el mismo, el Infotep, presentará la primera capacitación virtual especializada en colmados, con la cual se tiene proyectado, atención, oiga nada menos que certificar a más de 280 mil colmaderos dependientes y deliveries en todo el país. Esto es sumamente importante, déjenme decirles, porque los colmados que cuenten con dicha capacitación estarán también acreditados, incluso gráficamente, para que usted sepa que cuando está o esté comprando eventualmente en uno de los colmados del programa Colmado Seguro, que está promoviendo y capacitando, bueno, pues, Fenacer y el Infotep, pues, puedan ustedes, como clientes, como usuarios, contar verdaderamente con, pues, alimentos y lo que sea de forma verdaderamente inocua y segura. Estoy tratando de contactar a José Díaz para que brevemente nos ofrezca detalles, para que ustedes sepan de la importancia del programa Colmado Seguro y, sobre todo, la importancia mayor de este acuerdo interinstitucional entre la Fenacer, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep. Esto quiere decir que tanto los colmaderos, me salió la grabadora de José Díaz, así que eventualmente más adelante estaremos tratando de hacer contacto con él para que nos ofrezca los detalles. Atención colmaderos, dependientes y deliveries, pues, aquellos que reciban esta instrucción gratuita con el Infotep van a poder entrar a la plataforma importante para poder manejar de manera inocua y saludable los alimentos que vendan a través de sus colmados. Vamos a seguir, bueno, pues, ofreciendo información, investigando sobre este programa sumamente importante para la República Dominicana. Les invitamos a todos ustedes, bueno, pues, a participar de nuestro programa. Ahí están disponibles nuestras líneas telefónicas, el 809-226-3353 y nuestro número directo con WhatsApp, que es el 829-631-8822. Llegando en este instante a toda República Dominicana y al planeta Tierra desde el canal de los campeones Luna TV Canal 53 y a través de la radio de amplitud modulada para toda la región del Cibao, desde Santiago Radio Nacional. He estado contactando alumnos, conocidos, familiares míos y ya falló en muchas partes del país el desayuno escolar. Tenemos que preguntarnos, oígalo bien, tenemos que preguntarnos y preguntarle al ministro de Educación, a las autoridades del sector educación de la República Dominicana. Tenemos que preguntarle al señor presidente de la República que, bueno, pues, de una forma tan publicitada anunció que no se quedaría ni un solo alumno de República Dominicana fuera de las aulas, lo cual, o sobre lo cual, insistió también tanto el pasado domingo cuando lo entrevistamos como ayer en declaraciones a la prensa en la inauguración o lanzamiento del nuevo año escolar que se realizó en Arroyo Hondo, en una de las escuelas de allá de Arroyo Hondo, en Santo Domingo. El ministro de Educación, Ángel Hernández, vuelve a quedarle mal al país, vuelve a quedarle mal a los padres de familia, a las madres de familia, a los tutores, pero sobre todo a 2,6 millones de alumnos. Usted dirá, no les falló a todos, pero cuando se le falla a un solo alumno se le está fallando a la educación del país. Es un derecho inalienable establecido en nuestra Constitución, en nuestra ley de leyes. El gobierno de turno, como administrador de los bienes del Estado, está obligado a ofrecer una educación digna a todos los niños, jóvenes y adolescentes del país y, lamentablemente, vemos cómo gobierno tras gobierno, cuatrenio tras cuatrenio, año tras año, seguimos, lamentablemente, en reversa, viendo cómo se consume el importante presupuesto que establece el traspaso del 4% del Producto Interno Bruto del país. O sea, todo el dinero del país es el Producto Interno Bruto y el 4% le toca al sector educación y vemos los mismos problemas arrastrados incluso de gobiernos anteriores, de administraciones anteriores, pero vemos cómo están poniéndose cada vez más y más críticos. Saludos cordiales, viejito Arias, un honor tenerte en el aire. Dime de ti. Dígame usted. El himno a la bandera. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. ¿Cómo fue la historia de Juan Pablo Duarte? Cuando le dien, creo que hay mil pesos para que recorriera, que trajo la de vuelta. Pero han tratado de sacar incluso, mi querido viejito Arias, la historia, y ahora de hecho se ha visto cómo en varias escuelas se han borrado. Tú sabes que las escuelas tienen afuera dibujos de la independencia y ahora han comenzado, no sé si por órdenes directas del ministro de Educación hay que establecer quién dio la orden. Se han estado borrando esas imágenes porque pueden ofender a los niños haitianos porque se ve precisamente tropas dominicanas venciendo a tropas haitianas. Oye, ¿a dónde ha llegado el vender nuestro país? Y nosotros con los brazos cruzados como que nada está ocurriendo. Pero mira lo que hizo esa haitiana en un hospital. Ah, pero tú no has visto, oye, tú no has visto en ningún parte de prensa de los que reciben publicidad del Estado que se diga haitiana. Se dice una mujer, pero se ha tratado de tapar que fue una haitiana. Me han dicho, no lo he comprobado, que lo que andaba era con uno de sus amantes y que se dio un humo, que estaba borracha y que le coge siempre con eso. Ahora, ¿quién paga todo eso? ¿El gobierno haitiano? No, lo paga el presupuesto de los dominicanos que no tenemos buenos servicios de salud. La seguridad en Cienfuegos fue un reboco que había 40 pariendo y querían ser ya la primera y la primera hora. Pero esas son las mujeres. Ay, viejito Arias. Pero yo no voy a decir una cosa. En un hospital, que a esas mujeres no le tiran si quieren un cubo de agua. Para mojarla. Para que se le quite la borrachera. Pero pregunta si esta presa sometida por dañar propiedades del Estado Dominicano. Pregúntalo. Y nuestras autoridades permitiéndolo y patrocinándolo. Gracias, Bernardo. Todo lo contrario. Gracias a ti, viejito Arias, por tu reporte y tu participación en nuestro programa. Dígame usted, aquí en Luna TV, Canal 53 y Radio Nacional 1380 AM. 809-226-3353, el número tradicional de línea de Luna TV, disponible para todos ustedes en este mismo instante. Al igual que nuestro número directo, nuestro celular, nuestro móvil personal con WhatsApp disponible, que es el 829-631-8822. Insistiendo en la problemática de educación. Vamos a ver una imagen de este señor, del ministro de Educación, Ángel Hernández, caradura siempre. Oígase cuál es el presupuesto del Ministerio de Educación. Pidieron 297.041 millones y medio millón más. Y el presupuesto nacional asignó exactamente lo que pidieron, lo que presentaron. Ese es el presupuesto. Casi 300.000 millones. Oiga bien, casi 300.000 millones, 297.000 millones, representan teóricamente, cifras proyectadas, el 4% del Producto Interno Bruto de la Nación. Para, precisamente, el sector educación. Que, lógicamente, como sabemos, este dinero se administra por vía del Ministerio de Educación de la República Dominicana, que dirige el ministro de Educación, que es Ángel Hernández. Un año más, después de lo mal que le quedó a República Dominicana, al PRM y a Luis Sabinader, y permanece impune Roberto Fulcar, ahora Ángel Hernández, agrava año tras año la crisis en el sector educación. Lamentable que tenga que ser dicho, pero las realidades están en cada escuela, en las falencias, en las quejas de los alumnos, de los padres de familia. Ya ayer fallaron en el desayuno escolar. Ahora resulta que hay una cantidad relativamente indeterminada de alumnos de República Dominicana que se quedan afuera de las aulas. ¿Hasta dónde, señor presidente? Vamos a seguir viendo que usted premia, manteniendo en el puerto a una persona que ha demostrado dos opciones. O no está en capacidad para gerenciar el Ministerio de Educación, o que, por el contrario, las instrucciones superiores aparentarían ser otras, y no precisamente que los dominicanos, que los niños del país, cuyos padres son quienes con los impuestos, el trabajo, su esfuerzo, bueno, pues mantienen el presupuesto. Mentiras van, mentiras vienen, y cada vez vemos cómo crece, 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 y se multiplica la matrícula de indocumentados. Por más que quieran mentir, ¿cómo vamos a mentir la República Dominicana desde el Ministerio de Educación? Si estamos viendo, solamente hay que apostarse a la hora de entrada a las escuelas o a la hora de salida de las escuelas, y ver, comprobar visualmente, in situ, que cada vez hay más y más niños haitianos. Que sean documentados o indocumentados, eso no podemos probarlo con solamente verlos, pero no es un secreto para nadie, que ni los adultos, oiga bien, ni los adultos haitianos casi pueden conseguir sus documentos de identidad por todo el desorden, el desastre que hay en su país, y el desastre y el desorden cómplice que nuestro país, bueno, pues mantiene en torno a la inmigración. Entonces, vamos a tomar decisiones, vamos a no mentirle a la República Dominicana. Si tenemos que decirle, vendimos el país por presiones internacionales para que nos prestaran dinero y seguir robando, vamos a decírselo al país. Pero cada vez se va tornando más y más difícil la situación a medida que vemos cómo los niños de la República Dominicana se van quedando afuera de las aulas. Y eso no es más que el cantero para criar personas que terminan, lamentablemente, una elevadísima cantidad, un elevadísimo porcentaje, terminan delinquiendo en las calles porque se ven forzados parte de los niños de la República Dominicana a abandonar las aulas, a abandonar los estudios, y ver cómo el gobierno, que en este instante encabeza el señor presidente Luis Abinader, tal como lo hizo Leonel Fernández, tal como lo hizo Hipólito Mejía. Y del mismo modo que lo hizo Danilo Medina, ahora Luis Abinader sigue entregando nuestra soberanía educativa y parte de nuestro presupuesto para la educación. Después, ¿qué costó tanto? Aunque hubo muchas manipulaciones y nunca hemos tenido una verdadera administración pulcra del 4% del Producto Interno Bruto para el sector educación. Y vuelvo a preguntar lo que pregunté ayer en la opinión anoche que se emite en las noches aquí, antes de las 10, mi opinión. ¿Quién fiscaliza al Ministerio de Educación en torno al programa de los 500 dólares que anuncia el Ministro de Educación por segundo año consecutivo para que los niños dominicanos vayan al sector privado, a colegios privados, aquellos que no encuentren cupo en las escuelas públicas? ¿Por qué tienen que ir los niños dominicanos entonces a los colegios privados? Que no tienen nada de malo, siempre que se cumpliera. Óigalo bien. Hay que dejar las aulas, las aulas públicas, de las escuelas públicas, a los haitianos indocumentados. Entonces, lo que sobre, lo que sobre es resolvérselo a los niños dominicanos y que vayan al sector privado. Ahora, después que ya ayer, 26 de agosto de 2024, inició el año escolar, comenzar a buscar. Sabemos que algunos irán. Pero a estas alturas del juego, la desidia, el desencanto, la rabia que provoca esta traición a la patria desde el Ministerio de Educación y de la propia Presidencia de la República, no va a lograr que la totalidad de niños dominicanos vayan a las aulas y cada vez vemos cómo esta situación empeora. Tenemos llamada telefónica al 809-226-3353. Usted está en el aire en Dígame Usted, de Luna TV y Radio Nacional. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Muy buenos días, Benoá. Héctor Cáceres, Villajuana, Santo Domingo. Un honor escuchar. Tal vez, Héctor. No he visto cosas más desagradecidas que los políticos. Suben sin ni uno. Y creen que nos hacen un favor. Hubo uno que tenía un cepillito multimillonario. Entonces, Ese es el que vendía enciclopedias. Ese mismo. Entonces, después de que se hace multimillonario, va a hacerle universidad al país vecino. La convirtieron en una pensión. Óyeme ahora. Entonces, desviamos ríos, regalamos minas de oro. Y a este que te hizo millonario, ni siquiera le quiere dar clase a sus hijos. Pero no te vayas lejos. Regalan todo. O se llevan gran parte de nuestro presupuesto. Y uno tras uno, otro tras otro, gobierno tras gobierno, siempre protegen la impunidad, tanto de los anteriores como de los actuales, posiblemente garantizando futura impunidad cuando salgan del poder. Lo vemos constantemente. Así hoy, que van a hacer como un saneamiento o algo, y enciendo varios, a lo mejor, no sé, en las romanas hoy, que estaban... Pero será nuevo, porque han hecho varios, en Puerto Plata y en La Frontera. Y seguimos elevando la deuda. El festival de préstamos sigue igualito. ¿Qué cosa? Eso es, cada vez tratando de analfabetizar a los dominicanos, aparentemente, para que tengan que depender de una tarjetita Solidaridad, que ahora se llama Súperate. Definitivamente, seguimos en reversa, y vemos cómo siguen vendiendo nuestra patria. Pero lo peor de todo, cuando estamos presenciando, cuando estamos asistiendo a un deterioro irreversible, aparentemente irreversible e indetenible de nuestra educación, el futuro que nos espera es cada vez más oscuro. Vamos a la pausa comercial. A ustedes, amables televidentes, como siempre, les invito a conocer los productos de Hacienda Biológica Virginia. Hacienda Biológica Virginia es el orgullo agrícola de la República Dominicana y está ubicada en el cruce de la entrada de los cocos de Jacagua, en el mismo portón rojo del cruce de la entrada de los cocos de Jacagua, aquí en Santiago, próximo a las ruinas de Santiago Viejo. Cosechando, plantando y comercializando los mejores plátanos criollos de República Dominicana bajo el sistema de agricultura ecológica en formato orgánico, al igual que los mejores limones persa del país, también de agricultura ecológica de formato orgánico. Limones persa y plátanos criollos de Hacienda Biológica Virginia, que todavía mantiene su especial de verano de miel pura de abejas multifloral. El frasco de cuatro onzas de miel pura de abejas multifloral, incluyendo mielero de madera, disponible a solamente 150 pesos durante este verano hasta agotar existencia. No deje de probar la más pura e inocua miel pura de abejas multifloral de la Hacienda Biológica Virginia. Solo 150 pesos el frasco de cuatro onzas que incluye el mielero de madera. En especial también hasta agotar existencia el mejor café de especialidad de la República Dominicana, que es el café Sibirú, distribuido para toda República Dominicana en Jacagua por Hacienda Biológica Virginia. Procedente de seis lomas distintas del país, tostado en niveles distintos, niveles distintos de tueste, al igual que disponible molido o en granos. En su característica envoltura azul lumínico para el envío de regalos al exterior a dominicanos que gustan de su café dominicano para consumo diario aquí en el país o para regalos en el país, el mejor café de especialidad nuestro es Café Sibirú. Solo 450 pesos el paquete de 11 onzas, especial de verano hasta agotar existencia en Hacienda Biológica Virginia. No deje de aprovechar estos especiales de verano. Recuerden que Hacienda Biológica Virginia tiene el número de contacto vía WhatsApp 829-648-8589. No dejen de aprovecharlo. También quiero recordar a todos ustedes, como siempre, que aquí mismo en Santiago, en Gurabo, está Fausto Picaderas. Fausto Picaderas, sirviendo delicias para toda ocasión a domicilio. No deje de llamar a Fausto Picaderas al teléfono 809-671-1634 vía WhatsApp para que pida imágenes, tarifas y condiciones para el servicio a domicilio. Fausto Picaderas está en Gurabo, Santiago, sirviendo delicias para toda ocasión. Y les recuerdo el número de teléfono que es el 809-671-1634. Ahora quiero invitar a todos a permanecer en sintonía con nosotros. Esta es la presentación de Dígame Usted, el programa que al mediodía une a los dominicanos a través de la televisión y a través de la radio. En televisión, Luna TV, Canal 53, desde donde originamos nuestro programa. Luna TV, Canal 53, y en la radio para todo el Cibao. Desde Santiago, Radio Nacional, 1380 kHz amplitud modular. Retornamos en un instante, así que por favor no se marchen. Aquí siempre hay mucho más. Dígame Usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame Usted, dígame, dígame, dígame usted. Jócalos de no a que te pone al aire en Luna TV. Dígame Usted.